¿Cuál es el segundo Clásico? Queremos obviamente tratar de hacer un partido perfecto, salir con esas ganas, con esa ambición, con esa jerarquía que tiene el equipo para poder sacar un partido así. Sí, por supuesto, sabemos lo que significa el Clásico para nosotros, para toda la gente, se juegan mucho y bueno, hay que encararlo con la mayor importancia que tiene el partido y hacer las cosas de la mejor manera. Pero va a ser mi objetivo, tratar de ayudar al equipo, en el colectivo, de sacar el arco en cero, que sin duda sacando el arco en cero podemos, digamos, tener más posibilidad de ayudar a nuestros puntos.